Miren qué bacán, consiguió el papel. Y ella, qué bestias, ese no es el papel, porque en la República tienen el papel con el documento. Y yo, escúchame, tú no te pongas a la cátedra de terrorismo porque no eres ni siquiera periodista. Le dije, nunca estaba en la calle. Y encima te pones a marcar a la gente. Mamacita, ubícate. El hecho de que te levantes al hijo de la República, no, así es. No, no, le dije. Hola amigos, ¿qué tal? La periodista Juliana Opsenfor reveló que se enfrentó con Sigrid Bazán por maltratar a un miembro del equipo de investigación. Y le recordó su único mérito. Ubícate. Te levantaste al hijo del dueño de la República. Vamos a ver todas las declaraciones de la periodista aquí en mi canal Perú. Opsenfor a Sigrid Bazán. Ubícate. Te levantes al hijo del dueño de la República. La periodista Juliana Opsenfor en un directo con Renato Cisneros a través de su cuenta de Instagram no se guardó nada y reveló todo lo relacionado a la hoy congresista Sigrid Bazán tras su paso por Latina cuando laboraba como conductora de espacios periodísticos. Durante la transmisión, uno de los espectadores hizo una pregunta para Juliana Opsenfor. ¿Qué opina de Sigrid y su desempeño en el Congreso? Y ella no se guardó nada y reveló hechos desconocidos de Sigrid Bazán. Opsenfor señaló que Sigrid Bazán tenía un espacio muy pequeño en Latina y que siempre estaba esperando que alguna de sus compañeras entre ellas, Mónica Delta, Juliana Opsenfor o Lorena Álvarez, se enfermaran para exigir el espacio y reemplazarla. También le recordó que como único mérito fue levantarse al hijo del dueño de la República. Además, le daban un espacio chiquitito y ya estaba viendo en qué periodismo. Ella le da asco, salía a la calle. A ella le han dado la oportunidad de ser reportera y ha dicho, ¿a la calle yo? Por favor, yo paro en Asia del Sol y veraneo, ¿entiendes? O sea, en Lisboa, me tengo que ir mañana a Barcelona porque tengo una exposición. Y será su vida, bacán, todo bien. Pero además le daban un espacio chiquitito y ya estaba viendo en qué momento Mónica Delta se enfermaba, yo me electrocutaba o Lorena Álvarez, no sé, estaba con diarrea para ir. Y además me consta y es, yo quiero ese lugar, dámelo a mí, yo te prometo. O sea, qué desesperación, por Dios. O sea, era como que hubo una promoción típico comercial que se graba para... Navidad, ¿no? Para Navidad, sí, para... No, no, para Fiesta Patria, Fiesta Patria, que es mensaje a la Navidad. Oh, ya, todo, ¿no? Y nos fuimos al centro de Lima, la frente para ese gobierno. Y había autorización, había andrones, todo. Y terminamos la promoción, entra Mónica Delta, al último, segunda entra Juliana, tercera creo, tercero que era creo Tenorio, que no sé qué es Tenorio ahí, pero bueno, Lorena Álvarez, no sé. Y ella no entraba en la línea, digamos, en la cola de periodistas que como que se iban acercando a la pantalla y ¡pum! Mensaje final y ya la toma abierta con dron, ¿no? Con una panorámica de todo el equipo de prensa. ¿Por qué yo no salgo ahí? ¿Acaso Juliana me lleva tanta edad? Le decía, pero es una cuestión de trayectoria, esa Mónica. Es como que yo diga, ¿por qué Mónica...? ¿En serio? Te juro, es como que yo diga, ¿por qué Mónica cierra el programa...? Es Mónica Delta, tiene mucho más experiencia que tú, que yo, tiene mucho más años. Obvio, obvio. No se cuestiona eso. O sea, no tiene que hay... que hay que pagar derecho de piso, que hay que... Pero además que hay que hacerse un hombre caminando la calle, ¿no? Caminando la calle, o sea... Acababa de gastar todo su billete en queratina y quería ser la protagonista. ¿Por qué te puedo decir? No sé. Y a mí nunca me gustó. Y yo una vez me acuerdo que insultó, estábamos haciendo una prueba con unas nuevas cámaras y con unos... unos nuevos monitores que habían puesto para otro evento, ¿no? Espera, creo que eran las municipales, ¿ya? Y justo uno de los chicos de investigación del canal, al que yo no lo quiero mucho, había tuiteado un documento que demostraba que la fiscalía... No me acuerdo cuál era el trámite, cuál era la bomba, pero sí era una noticia trascendental. Y yo digo, miren qué bacán, consiguió el papel. Y ella, qué bestias, ese no es el papel, porque en la República tienes el papel con el documento. Y yo, escúchame, tú no te pongas a la cátedra de heroísmo porque no eres ni siquiera periodista. Le dije, nunca estaba en la calle. Y encima que puedes amargar a la gente, mamacita, ubícate. El hecho de que te levantes al hijo de la República, no... No, no, le dijiste... Sin filtros, la comunicadora fue con todo en contra de Siri de Bazán, quien ha sido criticada varias veces por la periodista. ¿Crees que las declaraciones de Oxford fueron fuertes o solo dijo la realidad? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre este enfrentamiento? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.